¿Sabían ustedes que el ganador de la última fecha del campeonato nacional en la categoría Experto 50 tenía tan solo 15 años? Además es el actual campeón nacional de la categoría 85 ULN. Su nombre es Baltasar Barrera, es miembro de Raiders Chilenos y el día de hoy traemos su historia ante ustedes para que conozcan el talento, la pasión y la dedicación de este piloto dentro y fuera de la pista. Baltasar Francisco Barrera nació el 13 de septiembre de 2004 en Providencia, Ciudad de Santiago. Fue el segundo hijo de cuatro hermanos, del matrimonio de Alejandro Barrera y Geraldine de la Cerro. Creció junto a su familia y abuelos, entre Colina y Ayyay. Ahí, desde temprana edad, tuvo una vida cercana al campo, donde aprendió responsabilidad, disciplina y mostró un especial interés por las maquinarias, los motores y las motos. Uno de sus hermanos, Benjamín, con sus recientes 12 años, notaba un profundo interés por el motocross en Baltasar. Por esta razón, sugirió a sus padres que deberían comprarle una moto a su hermano en el siguiente cumpleaños. Fue entonces cuando sus padres le regalaron su primera moto, una KTM 50CC, cuando él tenía tan solo 8 años. Esta llegaría a cambiar por completo su vida desde entonces. Sus inicios serían de arduo entrenamiento y rápido aprendizaje. Comenzó a tomar clases con Raxo Tudor y después de un año se sintió lo suficientemente preparado para competir. Su primera carrera fue en la región de Valparaíso, en San Antonio, compitiendo en la categoría 65CC, donde obtuvo un cuarto lugar. Esto marcó el inicio de una etapa competitiva, poniendo mucho sacrificio en los siguientes entrenamientos. Baltuca, como lo llaman sus cercanos, desde temprana edad tuvo una relativa desventaja con los pilotos de su categoría. Pues, por su baja estatura, tenía problemas para echar a andar la moto después de caer a frenar. No obstante, a pesar de estas dificultades, Baltasar logró sobreponerse y obtuvo el segundo lugar de la categoría 65CC en el ranking nacional el año 2015, cuando él tenía tan solo 11 años. En el año 2016, debuta en la categoría 85CC. En este periodo conoce a su preparador físico Claudio Basualte, quien a su vez recomendó para su preparación al psicólogo deportivo Gilson Dos Santos. Y juntos, además del incondicional apoyo de su familia, lograron el tercer lugar del campeonato nacional ese año. El 2017 comenzó de la forma menos deseada. En enero sufrió un gran accidente mientras entrenaba en la pista de Rancho Tudor. Esto ocasionó daños en los nervios de su hombro, produciendo una pérdida de musculatura y una lenta recuperación. Para su suerte, ese año el campeonato nacional comenzaría en junio, y a pesar de no estar recuperado al 100%, participó en la primera fecha en Antofagasta obteniendo un lugar en el pod. Luego, en la siguiente fecha, realizada en Pucón, sufre nuevamente un accidente en la zona de Bush, donde otro piloto perdió el control ocasionando un choque con Baltazar, dejándolo enyesado con una fractura en una de sus muñecas. Para la siguiente fecha, el renombrado Piccolo Tudor lo ayudaría a sacarse el yeso y lo motivaría a competir en Talca, recién un mes después de su accidente, obteniendo nuevamente un lugar dentro del pod. Lamentablemente, a pesar de estos resultados, Baltazar en 2017 no logra obtener un título dentro del campeonato nacional. En 2018 volvería recargado de nuevas propuestas. Este año hizo cambio de categoría a 85ULM y se incorporó al equipo Kawasaki Melvich. Luego se incorporaría al equipo Kawasaki CIDEF y comenzaría a contar con el apoyo de CRZ, no tan solo en el área mecánica, sino con un excelente amigo. Y en conjunto con su equipo físico y psicológico, comenzaron a competir nuevamente el campeonato nacional. Fue en este punto cuando el equipo R Ríos comenzaría a incluirlo dentro de sus planes, siendo en septiembre de este año cuando le pasaron una moto cuscuarna para que terminara de correr el campeonato nacional. Gracias a este apoyo, Baltazar obtuvo el segundo lugar dentro del campeonato y pudo cerrar oficialmente con el equipo R Ríos para el año 2019. En 2019, Baltazar compitió nuevamente en la categoría 85ULM, pero esta vez con el completo apoyo del equipo R Ríos, quienes lo apoyarían con moto, vestimenta, alimentación y todo lo necesario para un deportista de alto rendimiento. Todo esto, sumado al imparable empuje de Baltazar Barrera, lo llevaron a cosechar el título de campeón nacional de la categoría 85ULM. Además, dentro del mismo año, compitió el latinoamericano en Colombia, donde obtuvo el quinto y tercer lugar en las respectivas mangas. En 2020, el piloto de Colina comenzó con el gentil auspicio de Alpinestar Chile y a pesar de poder seguir compitiendo en 85ULM, este prefirió hacer de inmediato el cambio a la categoría 250CC, específicamente MX2B, donde compitió gracias al apoyo de Patricio Meneses, empresario transportista que, a finales de febrero, le pasó su CRF 250 2019 para que Baltuca se acostumbrara a la cilindrada y el día miércoles 11 de marzo, tres días antes del campeonato nacional, le pasó una nueva y reluciente CRF 250 2020. Y a pesar de que Baltazar no pudo acostumbrarse a su nueva moto, obtuvo el primer lugar de su categoría, siendo el piloto de más corta edad dentro de la grilla. Yo partí hace como 10 años con las motos, pero dedicado 100% al motocross, llevo un año ocho meses. Empecé a salir a los campeonatos a escenar con Stim Villaronga y su papá, y me empecé a meter un poco en lo que es este deporte muy lindo. Conocí a Baltazar en los campeonatos, lo cual un día él me pide que lo ayude y le pasé la primera motito, la 2019, para que entrenara y se fuera acostumbrando, y la primera fecha del nacional, como tres días antes, le pasé una CRF 2020. Yo vi un futuro de él y decidí ayudarlo, no dejar un piloto con sus sueños apagados, así que me monté con él y lo ayudé. Ahora a mi hijo le estoy inculcando este deporte, ya tiene su primera motito. Actualmente Baltazar se encuentra en su casa, esperando a que termine todo esto y que volvamos nuevamente a la normalidad para poder montar su CRF 250 y deleitarnos con su talento arriba de la moto. Si quieren seguir viendo videos de este estilo, pueden apoyar nuestro proyecto haciéndose parte del club, compartiendo nuestros videos o dejándonos en los comentarios de quién más les gustaría que hiciéramos este tipo de videos.